Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí como juega Top 1 Fiora del servidor, 61% de winrate Y muchísimas cosas durísimas Y bueno, por cierto, está jugando, ah ostia, está jugando con el Stifler Ese tío es un, es un man que, que es Monomain Irelia Y cuando digo que es Monomain Irelia es que es Monomain Irelia, ¿vale chicos? Eh, o sea, ese tío es muy, muy, muy Monomain Irelia Eh, de hecho juega Irelia, le da igual que sea de mid, de top o de jungla O sea, simplemente juega Irelia y ya está, y punto O sea, yo lo digo porque me ha tocado el, el Irelia esta Pero bueno Nada más chicos, ojo, bueno, bueno, el parry ese rápido ahí De momento le está pinchando al, bueno, primera sangre para el equipo azul Para el Pantheon, y ojito la K de enganchar por ahí a la Irelia Vamos a ver si se va a meter en la jungla para intentar pillar a Lubunia Para que no sepan, Lubunia es el jungla del equipo competitivo de Zero Zone Y pues bueno, el Lubunia sí sobre todo es muy bueno con El Lubunia es muy bueno con Rengar Sobre todo, pero vaya, que es jugador de competitivo Y maneja muy bien a muchísimos junglas Ojo, uy, a punto de pillarle Se ha quedado, hostia, como lo ha matado Ah, vale, por el daño de los minions, si no me equivoco Y pues bueno, de momento por aquí la Fiora gana el uno contra, uno contra Jax Lo cual es natural, o sea, un Jax poco puede hacer Contra, 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 hostia, espérate, doble kill ahí abajo Bueno, saca la kill aquí sobre, sobre la ARI Pero abajo la han conseguido sacar una doble kill la botlane Y esto, peligroso Acaba de enganchar por aquí a Lubunia, pega un salto Se larga de ahí, se va directamente a su jungla La Lux acaba de llegar para intentar echar una mano Y pues bueno, let's go Es lo que está diciendo, el jungla del equipo rojo es muy bueno, eh El parry, bueno, buenísima Lo bueno, tío, es que Fiora hace mierda a Jax por el tema del parry O sea, eso es una locura Es una locura la devolución que le pega con la E O sea, el stun se lo devuelve y encima te pega un pinchazo Que flipas, ¿no? Y pues bueno, abajo les están inflando palos Solamente hay que ver como están corriendo hacia la, hacia debajo de la torre Mira, se mete con todo ahí El Lucian mata a la Kaylin Puede intentar matarse otra vez a la, a la otra ¡Hostia! Se acaba de morir en la torre Uy, mira, 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 mira el parry que la acaba de meter ahí Se muere debajo de la torre La Lux y Ojito acaban de reventarse A la gatita se acaban de reventar por ahí a la A la, a la pobre gatita Y pues nada, pero bueno, eso tiene merecido Eh, aquí el otra vez sobre la Ari Que bueno, parece ser que en la Midley Y en la Midley lo va a tener complicado Os he dicho que el tío ese es Monomain Irelia No es la mejor Irelia que he visto Pero, eh, sabe, manejar la Hall Le tira de todo Le mete el parry, le devuelve la E Y le termina matando a pinchazos ¡Dios! ¡Qué buena! Y mira que se la ha jugado mucho teniendo el Ignite encima Se la ha jugado un montón Uy, se la acaba de esquivar ahí La Ultimate Bueno, va a seguir pusheando, de hecho Pam, 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 pam Le va a meter el parry Le va a dejar ahí la Wave debajo Para que no pueda recogerla Lubunia no va a llegar a tiempo Bueno, a, digamos, al tiempo claro De, 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 del dragón Y se va a tener que, pues bueno Lo va a tener que vender el equipo azul de alguna manera, ¿no? Porque, claro, ya, mira, es que ya va demasiado tarde Pero bueno, ha sido intercambio de objetivos El patio, pues, ha ido a por El patio se ha ido a por A por el rey de montaña Perfecto, se limpia las Waves perfectas Y todo perfecto Eh, bueno, ahí ha fallado un Minion Pero se le perdona Eh, yo creo que Fiora va a ser Va a tener una cantidad de oro Dentro de un rato Que va a ser espectacular Vente, se va a meter Acá, entra por aquí Le van a meter la doble Le mete, le devuelve el parry Bueno, casi le devuelve el parry Le ha faltado poco Pinchazo, picotazo Y otra vez para casa el Jax Eh, no sé si va a tirar el... No le hace falta No le hace falta realmente No le hace falta, no le hace falta Directamente con esta wave Aquí pushear un poco Y ya está A ver, a ping-pong Y te sacan la torre Y a volar Y para casa, ¿no? Y bueno Eh... Se va a meter aquí Bueno, se pete el back 3 a 0 Lleva la Trinity Y a la espadita Eh, su chalequito ya Sus botas blindadas Y bueno No sé si van a ir a por el Drake No, no van a ir por Drake Van a ir directamente A por el Heraldo 12 a 10 de momento O sea, dos kills Que le sacan más El equipo azul al equipo rojo Eso sí, el equipo azul Le saca 6k de farm ahora mismo Que son bastantes Bueno, le va a dejar a la Fiora Que se saque el Heraldo Cosa importante O sea, esto no suele pasar Que el jungler le deje a otro jugador Que se saque ¡Esperate! ¡Se muere la Yumi! Se va a desaparecer Bueno, la Yumi no, la Kailin Acaba de aparecer por aquí El Pantheon Eh... También está por aquí la Fiora Que es la primera vez Que va a tener una teamfight Por aquí, por a Bodley Espérate, se mete con todo Le va a intentar enganchar Tira la... El parry Ojito, saca la kill Vamos a ver Uy, pega la Q Se vuelve a echar hacia atrás Llega... Eh... La Irelia para meter Flowman Gotango Termina reventando Al... A la pobre Lux Espérate, se queda con poquísima vida Le cura la Yumi Y termina matando A la... Ari con el... Bueno, con la ultimate Ojito que quiere pelear No tiene parry No tiene parry No tiene parry Pero claro, son dos contra uno Se sale, se mete dentro Uy, eso suena mal Pero... Eh... Suficiente como para poder salvarle la vida Ahora sí que sí Se pueden pegar a puñetazos Eh... Ey, 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 ey Uy... Tira la E y se va a alargar Nada, bueno Eh... Consigue pillarse la Death Dance Así que ahora cada vez que consigue un asesinato Esto va a ser una fiesta También se pilla el Protonepe Y... Pues a pelear El Pantio no sé si se va a meter O si va a llegar siquiera a tiempo Eh... Ta, 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 ta No creo que llegue a tiempo ¡Ooooh! ¡No! Lo... Lo volvía a dar, tío Espérate, se mete La Yumi aquí con el Full Flow Wangotango se va a reventar por ahí Al Ari No, se termina reventando el Pantheon Y... Nada Buscarle la cabeza a esta gente Va a ser buscarle la cabeza a la Lux Una vez más Falla por ahí No, ha fallado Ha fallado el bloqueo Está muertísima Ha fallado el bloqueo Está muertísima Le mete la Q en toda la espalda Y nada Y nada La Lux directamente A... A... A volar Eh... Eh... Se puede meter aquí Puede enganchar a Lucia Le acaba de meter la Ultimate Y consigue velocidad de movimiento Le termina metiendo la Q La revienta Va a ir también a por Lugunia Que se termina echando hacia atrás Y... Pues el Heraldo Que impacta por ahí En la segunda En la Tierra 2 Y... Y ahí se va a quedar Vamos a ver que tenemos El tercer ítem Creo que es re arruinado Si no me equivoco Ahora debería de venir re arruinado O... Re arruinado No creo que cambie No, no, no No Va a ser directamente re arruinado O debería Vaya Por el tema del robo de vida Pero bueno Eh... Se va a ir directamente a base Vamos a ver Vamos a ver Oh, no, 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 no Va a buscar Fight El Jax Creo que más o menos se lo huele Y... Pues no va a venir El Jax se lo lía bien Y ha dicho Bueno, me voy a hacer los golems No me voy a suicidar Y ya está Si te bajas a 0 muertes Dos asistencias Eh... Se acaba de pillar el espalón Se pilla también Eh... Bueno, no va a ir por el estera O sea, viendo ya está pre build Es clarísimamente Esto es un estera No va a hacerse re arruinado Va a tener más sustain Va a tener mucha más capacidad De supervivencia Y pues con esto Debería tener de sobra Para reventar las teamfights O sea, para Para permanecer suficiente tiempo En las teamfights O para reventarlas, ¿no? Vamos a ver Bueno, por aquí Están pegándole al bufo rojo 19 a 13 Eh... 10 cash Que le saca el equipo azul Y el equipo rojo Y pues bueno Es cierto que el equipo rojo Tiene dos dragones Pero cuando vas tanto farm Por debajo Tampoco es tan bueno Tener dos dragones, ¿no? Digamos Ahí se van a tener que esperar Meter un guarda Al otro lado del muro Para saber si les puede Intentar hacer un invade Eh... La Irelia la puede Haber pillado sola La Arya le está persiguiendo Parece ser que le ha metido el charm La Irelia se está pegando A putazos contra todos Se termina muriendo Va a aparecer La Fiora por la espalda Se va a meter contra todos Ojito Dos contra tres Sin camiseta La Yumi Eh... Llega por ahí el pantheon Pin pan Saca la kill Sobre la Arya Además ha recuperado vida Con la rey arruinado Mata otra kill Saca otra kill Y consigue recuperar más vida Por la rey arruinado Y... Pues les ha metido Un tremendo Una tremenda V Les ha metido Y bueno Y el Jax por ahí por abajo Dedicado es a hacer split push Y ahora mismo su equipo Tiene que estar cagándose En su madre Diciendo que ¿Qué coño haces ahí? Ha dado split push Cuando los estaban Dinamitando todos Ahora mismo Pushear Pin pin Pan pan El Jax vuelve a base Y pues nada Esta torre Eh... Debería de caer Porque claro Se van dos jugadores Bueno se va Lugunia para arriba Eh... Se va también el Jax para arriba Pues bueno Termina cayendo en la torre de en medio Nadie iba a defenderla Y pues va corriendo de momento A la Kaylin Va con el oráculo Ahora mismo la acaba de bloquear Va a ir a por Lugunia Puede pegarle a Lugunia Le puede pegar Lugunia Ojito Lugunia Te has quedado ahí Eso es un poco liada Eso es un poco liada Tiene que echarse hacia atrás Que asco Consigue matar a la Yumi Eh... Ojito por aquí Reventando la Fiora Pero no tiene mana Así que lo de continuar por ahí Bailando Creo que va a ser que no ¿No? Se va a ir a base Va a recuperar mana Va a recuperar vida Se va a pillar el Sterak también Ojito Sterak Ahora viene el rey arruinado Exacto Ahora se viene el rey arruinado Le hago el centro vampírico Y pues bueno Eh... Pin pin papá Se empieza a limpiar todo Ahora mismo la diferencia de farm Son 13.000 Y este dragón de infernal Ya debería de ser para Este dragón infernal Ya debería de ser para Para el equipo azul Y... Y... Sin dudarlo Eh... Por ahí el Lucian El Lucian que no sé qué hace ahí O sea No sé si intenta una robada No sé Explícamelo No tienes jungla Eh... ¿Por qué te metes ahí chaval? Pero bueno Ya está Si tú quieres suicidarte Te suicidas Te mueres Eh... Está por ahí el Jax Se está pegando palos El Jax se termina matando Al Pantheon Bueno Acá llega la Fiora Venga Hasta luego chaval Ha sido un placer Jax Eh... Otro día nos vemos Y nada Eh... Le sacan al mismo 11 kills El equipo azul El equipo rojo Va a reventarse Bueno Se merienda la torre Mira como se merienda la torre La Fiora Es que directamente La desaparece Y... Pues nada Lugunia por aquí Intentando Pues no sé Ya Lugunia poquito puede hacer Es muy buen player Pero ya Hay veces en las que no puedes No puedes hacer nada Por el equipo ¿No? Bueno Eh... Por aquí la Yumi pegando Sus ondas de choque O como las... ¿Cómo se llaman las...? ¿Alguien sabe cómo se llaman las ondas de...? De... ¿Cómo se llaman la habilidad esta? La ultimate de la Yumi De las ondas Bueno Si alguien no sabe Que lo deja abajo en los comentarios Pues bueno Sigue pusheando por aquí La Fiora en la midlane Y el equipo rojo Que ya está bastante en la mierda Ojito Por cierto Hay varón Hay varón vivo Así que... Se puede plantear hacer varón O sea ya son 16.000 de diferencial de oro Tienes un dragón infernal Ahora mismo en la recámara Por cierto ya tiene la re arruinado Así que... Pfff... Esto va a ser una fiesta Cuando se empiecen a pegar putazos Y pues bueno Eh... Se acaban de reventar aquí la Irelia Joder tío La Irelia siempre está cagando Y cuando me tocó a mí en mi partida Hasta Irelia De hecho La estaba cagando todo el rato Pero bueno Eh... Una Aquí lo deberían de enganchar Aquí se debería de acabar la cosa Le mete perfectamente la ultimate Y la Yumi deja a todo el mundo ruteado Se va a reventar a la pobre Ari Espérate Espérate que le va a caer otra Espérate que le va a caer otra Va buscando la cabeza de Lucian Se saca Lucian también Puede ir a por el Jax Si tiene el protobel Creo que lo puede llegar a pillar Y... No Le rutea a la Lux Y pues ahí se va a quedar un poco la cosa ¿No? No creo que pueda Enganchar mágicamente a otro Así que bueno Es el momento Eh... Ahora se debería ir de pasar Se debería de pasar al cuerpo del Del panteón creo yo Para curarlo Ahí está Y nada La Kaylin se queda pegando Detrás del muro Intenta robar Pero no Me hace mucha gracia Porque la mayoría de la Lux Piensan que pueden robar así Es muy complicado O sea la única manera Es que el jungla Se haya gastado el smite Y no lo tenga disponible Para quemarlo Porque... Si no es que es imposible Si no directamente es que es imposible Es que no... No, 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 no No puedes O sea no puedes O sea muy malo tiene que ser el jungla Para cagarla Aunque me juega la cabeza Que más de uno hay Malísimo que la lía Ojito Aquí tenemos a la Irelia Se mete con todo Full freestyle Pero se termina muriendo Es que de verdad No merece la pena Un buffo Regalar un buffo por esto O sea No, no merece la pena De mi punto de vista No merece la pena O sea regalar una kill por esto Vamos a ver Se va a meter con todo Le va a meter aquí Full mango tango Termina reventándolo Con el exhaust Que por cierto le ha metido La Yumi Y pues bueno Eh... Luguni ha muerto También está muerto en la DC Ahora mismo solamente Quedan tres jugadores El equipo rojo Y pues este sería A full de pushar Que por cierto Que... Que... ¿Dónde está el resto del equipo? ¿Están todos muertos? No me jodas Pues sí Están todos muertos Están todos muertos tú Nada Le va a pegar aquí Eh... La torre cae Pues sí cae Lo que pasa es que claro La Lugus Tiene que tener por su vida El Jax Debería de estar muerto Si lo engancha bien Si le mete bien el parry Nah Ya no puede Porque ha pegado la Q El salto de la Q Si lo hubiera dejado clavo En el sitio del parry De la tercera Eh... Lo hubiera reventado Pero bueno Nada más Ya tiene el Jax Ya va a full build Así que... Ya poquito va a poder hacer El equipo... El equipo rojo Por parar a Fiora Lo que puede hacer Es casi nulo La van a inflar Y bueno Eh... Ahí un Wals Lo va a tener que quitar Pim, pim, pam, pam Lo saca rápido Con la tercera Va con el... Oh... Se la puede encontrar Vale muy bien Pero es que claro Te mete ahora la última Y te en toda la boca Y esto va a ser un 1 contra 2 Sin camiseta Le mete perfecto Revienta a los putos vitales Bueno la mata Y lo mata directamente Blubuni ha muerto Puede caer también La Lux Le mete ahí El parry perfecto Para evitar el root Y pues Ana Va a caer ya En la DC Va a caer el... El pobre Lucian Y... Bueno Y la Annie también Oh no Pues la Annie La Annie sigue Eh... Nada Eh... Puede caer el Lucian Puede ir directamente a por él Puede sacarse la cuadra De hecho Puede ser cuadra Bueno ya no va a ser cuadra Porque ya está muerto Así que nada Directamente GG para el equipo azul GG Para la Fiora Que se saca una partida De putos locos Sin haber muerto Creo que son 16 o 15 bajas 0 muertes A ver Si nos lo ponen Eh... 16 bajas 0 muertes 5 asistencias 20.000 de oro O sea Y full build entera O sea entera la full build 100% mejor que el resto de jugadores Y bueno 40.000 de daño 22.000 De defensa De haber recibido daño En fin Una auténtica Y fucking Barputa variedad Y bueno Obviamente Lugunia El que mejor ha jugado Del equipo rojo Es un jugador de competitivo Muy bueno también Por cierto Pero claro No siempre puedes hacer La cara de acción ¿No? Y pues nada chicos Eh... Partida espectacular Por parte de Fiora Vaya fucking locura Lo que acabamos de ver Esto si que es una fiesta Esto si que es un baile Y pues nada Eh... Es que mira 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 en micro Mira en micro game Lo que le hace Mira en micro game Lo que le hace Es que no es normal Así que bueno Nada más chicos Espero que haya disfrutado mucho De como juega Eh... Top 1 Fiora del servidor Y nada chicos Dejadme por abajo Por los comentarios Que os ha parecido A mi me ha parecido Auténtica y jodida locura Pero bueno Eh... Dejadme por abajo En los comentarios Que os ha parecido Y nada Para mi es la partida Perfecta Soñada Eh... Tienes abajo En los quince Del video El canal De Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram Tienes el primer Para abajo Con los comentarios Suscribidos En la campaña de activar Youtube O a ver si hay que sacan un video Si me recuerda a asesor al video Dale a like Suscribidos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Tienes abajo